Música Un poquito de rabia, un poco de tristeza, rabia porque creo que has tenido ocasiones para poder empatarlo Es cierto que ellos al final ya cuando nosotros estamos más abiertos también han dispuesto de alguna Pero rabia por eso y bueno, tristeza porque para nosotros era un partido muy importante Y no hemos sido capaces de sumar Bueno, no creo que el equipo está atravesando un pequeño bache Creo que el equipo ha competido bastante bien el partido Se ha decidido en un detalle, ellos han tenido la fortuna de meterla y nosotros no lo hemos metido Pero tampoco creo que haya que volvérselo Evidentemente nos merma, es un handicap, existe ya incluso en el mismo 11 gente tocada Gente que tiene que forzar para jugar y bueno, la federación ha decidido que tiene que ser así Y nosotros lo asumimos y con los efectivos que tenemos intentamos al final competir lo mejor posible Insistiblemente, yo siempre repito que no va a haber excusas El otro ya no salió bien, otros partidos pues no nos ha salido tan bien Pero lo afrontamos con lo que tenemos La primera parte creo que no ha sido tan fluida por nuestra parte Nosotros intentamos jugar pero no estamos llegando con claridad En ningún momento, solo hemos tenido una contra Y la segunda, creo que el equipo sí que ha sabido jugar la mejor Hasta el minuto 32, así que creo que nos hemos perdido jugando en largo Cuando el equipo no lo había hecho, cuando les estábamos haciendo daño Girándolo al lado, el balón por abajo Y creo que nos hemos contagiado ya, nos hemos empezado a precipitar Porque apretaba ya el tiempo cuando teníamos que seguir con la misma dinámica Que creo que era positiva, que le estábamos haciendo daño Pero bueno, es lo que hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!